Antes de que finalice el año, se aplicarán las terceras dosis anti-COVID para adultos mayores aquí en Tabasco. Vamos a ver. Silvia Roldán Fernández, secretaria de Salud, adelantó que se tiene previsto que este mismo año se apliquen las terceras dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID para adultos mayores de la entidad tabasqueña. La titular de la Secretaría de Salud no quiso adelantar fechas, ya que es necesario que lleguen las dosis correspondientes, las cuales, dijo, son aproximadamente 250.000 para proteger a ese sector de la población. La funcionaria comentó que esta vacunación podría ser simultánea con la dosis de refuerzo al magisterio, pues muchos maestros tienen más de 60 años. Sin embargo, están a la espera de las indicaciones para el operativo de vacunación a los docentes. UJAP Noticias.